El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a la Unión al inscribir su candidatura por la coalición de derechas Equipo por Colombia para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 29 de mayo. Así lo dijo el aspirante tras hacer el procedimiento ante la Registraduría Nacional en Bogotá. Junto a él, se inscribió como candidato a la vicepresidencia por esta misma fórmula de derecha el exalcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por narcotraficantes y salido de un sector de centro. Lara, que junto a Gutiérrez se presentan como gobernantes de calle, añadió que con el esfuerzo de todos, hoy organizan un sueño y necesitan el apoyo de todos sin descanso, sin odio, sin resentimientos, siendo objetivos en los problemas que viven miles de colombianos. Por su parte, Gutiérrez, que ganó el pasado 13 de mayo la consulta interna del equipo por Colombia con 2,1 millones de votos, prometió que trabajará por la educación de los niños y jóvenes, por el trabajo digno para llevar oportunidades a cada rincón de Colombia y por mantener un diálogo social permanente con los colombianos para estar pendiente de lo que necesiten. También se comprometió a implementar los acuerdos de paz, alejándose de la derecha uribista que no apoya el acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, aunque advirtió que harán que las Farc también le cumplan al país. El próximo 29 de mayo, Colombia acudirá a los centros de votación para elegir su nuevo gobierno. Junto a Gutiérrez, también se presentan el candidato izquierdista Gustavo Petro, favorito en las encuestas, Sergio Fajardo e Ingrid Betancur por el centro, mientras que de derecha se presentan Rodolfo Hernández y Enrique Gómez que se disputan el vacío que ha dejado el uribismo que en estas elecciones no presenta candidato propio.